Una pesada carga. Ya casi pasaron seis meses de la muerte de Jaime Hostos. Precisamente se cumple en el 8 de junio. Tenía 90 años y falleció de un infarto justo después de haber pasado unas vacaciones acompañado de su esposa, María Ángeles Grajal, quien ha quedado con el corazón en duelo. La pareja de Jaime Hostos y María Ángeles Grajal fue bastante criticada por muchos años debido a la diferencia de edad entre ellos, pero siguieron aún así contra viento y marea y ella demostró siempre amarlo con todo su corazón. De hecho durante este tiempo de duelo no se ha olvidado de ninguna de las promesas que apuntó. Todo este tiempo, María Ángeles Grajal asistió a las ferias y toreadas en honor a su esposo el diestro, porque así lo hubiera querido él a pesar del dolor por la muerte. Por otro lado, se está haciendo cargo de las propiedades aunque la familia en general desea mantenerse en un discreto segundo plano. Por más que María Ángeles Grajal haya preferido no dar demasiadas declaraciones al respecto, si salió a explicar los motivos que la llevaron a poner en venta la casa que justamente había compartido con Jaime Hostos al poco tiempo de su fallecimiento, la vivienda le parecía finalmente muy... Lo hemos decidido Jacobo y yo y ya está. No sé si él se independizará o seguirá viviendo conmigo, pero quiero vivir en Madrid capital. De todas formas, según lo publicado por el medio El Español, después de casi medio año de ponerla en venta aún no han conseguido comprador y el anhelo de María Ángeles Grajal de vivir en el centro se ha visto frustrado. Este mismo periódico indica que se trata de una... Al ver que con la cifra inicial no han conseguido ofertas, han bajado el precio. Pasando de costar 841.500 euros a 790.000 euros, es decir, 51.500 euros menos. Por otro lado, desde la inmobiliaria también han buscado otra estrategia, la vivienda de Jaime Hostos necesita refacciones y así lo indica el anuncio y han optado por colocar fotografías de cómo quedaría la... Gracias. 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 Gracias.